¡Mercedes! Los norteamericanos, échale una mano a Alfonso y preparad el terreno que ahora voy yo. ¡Qué alegría verle por aquí, Duque! ¿Le han gustado los trajes que saca Lina? Mucho, mucho. Le agradezco que la cuide, Amaro. La pobre Lina cree que la tiene de ustedes un poquito abandonada. Pero si es una modelo estupenda, y además cada día está más guapa. Usted la ha educado mucho, claro está, Duque, porque el que a buen árbol se arrima... La que está imponente esta tarde es esa otra chica, la que ha sacado el traje negro. Nunca recuerdo cómo se llama. Tona, Tona. Pero cuidado, Duque, que hay boda por medio y todos sabemos que es usted un Don Juan. ¿Qué? ¿Qué les parece? A ver, igual. Muy bien. ¿Cree usted posible lo de la portada del Vogue, Miss Sander? Quizá con drama pudiéramos hacer algo bonito. Nosotros hablar mucho después de todo esto. ¿Y usted, Miss Johnson, cree que se interesaría a Bazar? Me gusta mucho todo. Esencialmente, lo último vestido negro. Estamos muy contentos de haber venido, Mr. López. Vale la pena el viaje. Nada más que la pena, Mr. Beers. Si usted supiera lo que me cuesta la colección que hice casi, casi para ustedes. Very kind of you. Many things. Hay cosas mucho interesantes. Esperaremos juntos, claro está, si no tienen otro compromiso. Muchísimas gracias. Mejor será mañana. Tenemos que batirar a New York esta noche y acabaremos tarde. Como ustedes quieran. Entonces, con su permiso, vamos a seguir pasando la colección. No hay quien saque a esta gente de su rutina, parisien. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pilos, las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a lojear tus virtudes, lo lleva a su culo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!